Arrancó el mes de abril y en Springwall Center Corrientes las promociones se suceden continuamente incorporándose modelos cuyos porcentajes de bonificación son realmente tentadores. En esta ocasión el Rumi en todas las medidas sale con 50% off. Es un verdadero organizador del dormitorio con sistema hidráulico de apertura y cierre que permite abrir y cerrar sin esfuerzos. Es de estructura muy firme y resistente, está tapizado en jacar de algodón y es 100% matelaseado. El Rumi es sinónimo de confort y practicidad, una combinación perfecta que lleva el sello de años de experiencia de Springwall. También durante este mes de abril se lleva con 50% de bonificación el S6 de una plaza y media cuyas medidas son 90 centímetros por 1,90. Es un somier con cama extra con colchones superior e inferior de resortes tapizados en jacar matelaseado, marco perimetral de acero, estabilizadores laterales, además de carrito con ruedas y patas rebatibles. Simplemente tiene que acercarse a Springwall Center Corrientes 9 de julio 1146 para conocer las bondades de estos y otros modelos que pueden pagarse con las mejores facilidades. Si es usuario de visa del banco de corrientes, a las 12 cuotas se suman 10% de bonificación que se refleja en el resumen. Con las demás tarjetas sigue vigente el sistema de 12 cuotas con la hora 12.